Música Muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un script en PC que mola muchísimo vale Como ya sabéis anteriormente hace unos días os trajo un script para conseguir solo RP Y la verdad es que ya mola muchísimo Pero bueno esta vez os traigo un script que funciona Funciona dándote RP y dinero a la vez O sea es muy bestia vale Os voy a explicar un poquito como funciona y es solo para PC No me preguntéis si funciona en PS4 Porque en PS4 no funciona solo funciona en PC vale Y siempre lo suelo poner en el titulo para que la gente pues se entere Os voy a explicar un poquito como funciona esto vale Hay como una misión que se llama contrarreloj Que yo nunca la he hecho pero por lógica supongo que es como Tienes que ir por una zona y con un tiempo determinado tienes que llegar a otra zona vale Y este script funciona así vale Funciona de que tu como que te inicia esa misión ese contrarreloj Y te lleva a la meta no entonces pues te suma RP y nivel Al completar una cosa pues te suelen dar RP y nivel Y luego teletransporta otra vez y hace así consecutivamente vale Es muy sencillo de usar Os lo dejaré en la pagina web que por cierto La he estado cambiando un montón de cosas y todavía quedan cosas por hacer Y ahora he puesto un apartado de modmenus de GTA 5 online solo Entonces habrá de PS3, PC, Xbox también aunque no tenga Xbox pirata y demás Pues bueno también os iré añadiendo ahí modmenus de Xbox Que bueno que están bastante bien y mucha gente pues me los pide Y bueno pues está bien que los recoja ahí todos ¿no? Así que eso bastante guay Y bueno es tan sencillo como ejecutarlo como administrador Lo que es la descarga que os voy a dejar en la descripción Y no tenéis que hacer absolutamente nada Estar en una sesión o pública o privada Yo lo he estado probando en una sesión privada y no me salía esa misión Por el cual no me funcionaba ¿vale? Entonces me he tenido que meter en una sesión pública A mi no me han baneado La verdad es que está bastante bien Y este script ya va en su versión 8 O sea que la han mejorado bastante los chavales que han hecho esto ¿vale? O sea que está muy guay Y bueno simplemente cuando nos subimos a un coche Nos ponemos el modo pasivo y le damos a la L ¿vale? O sea es muy sencillo Yo los pasos que he seguido para que me funcione esto Es entrar en una sesión pública porque no me salía en una privada No me salía la misión Entré en una sesión pública Simplemente te subes a un coche Te pones pasivo y le das a la L de tu teclado Y ya pues se hace la magia Me han pasado bastante esputadas O sea como que de repente viene alguien y te mate Estando en modo pasivo No sé como cojones Luego había otro chaval que se pone a hacer lo mismo O sea con el mismo script O sea ya es muy raro ¿no? Que te pase lo mismo Bueno pues si hay dos personas haciéndolo Como que el teletransporte eso se buguea ¿vale? Y luego también nos pasará algo como esto Que es que el coche pues de repente sale volando ¿vale? O sea que es un fail que tiene este script Y a mi me ha pasado pues A veces me pasa cuando estoy un rato usándolo Y yo me he subido bastante el RP, el nivel O sea me he subido el RP, el dinero y demás Y la verdad es que bastante chulo Os recomiendo que nos pongáis aquí Una hora con esto Porque si que es verdad que os pueden banear ¿vale? Pero yo lo he estado usando Y a mi no me han baneado hasta ahora ¿vale? Y lo grabé este script, lo grabé ayer O sea que Deberían de haberme baneado Si me hubieran detectado algo ¿no? Algo ilegal ¿no? Pero bueno o sea que ya os digo Que es indetectable A mi no me han baneado Si que es verdad que no me hago responsable Si os banean Porque esto cada uno lo usa si quiere ¿no? Y ya os digo Está bastante bien Y no os tiréis ahí una hora con esto puesto Porque si que es verdad que eso Que os pueden detectar ¿no? Si estáis en un montón de tiempo Porque ya cantea ¿no? Y eso espero que os haya gustado muchísimo Tenéis abajo el link en la descripción Que os he hecho ahí una página Para tener los dos scripts Y los próximos que vaya trayendo Que la verdad es que hay bastantes muy pepinos Y estoy ahí probándolos Y eso espero que os haya encantado el vídeo Que reventéis el botón de like Y adiós